qué tal mi gente rafael monte comedy oficial otra vez arrancamos con los videitos gracias a ustedes por reportarme lo que le están gustando gracias a ustedes por permitirme verdad ser gracias de corazón me lo dicen en la calle me lo dicen donde quiera y aquí está nuestro trabajo de hoy hoy vamos a tratar un tema un tema que a todos ustedes le va a encantar es un tema que todos lo hemos vivido en algún momento pero antes no olviden de suscribirse a mi canal rafael monte comedy comentar mandárselo a su gente denme su cariñito porque a mí me hace falta es el tema de hoy el tema de hoy el tema de hoy es esas cosas que aún no le pasan esas cositas que nosotros recordamos hoy que nos pasó en nuestra infancia en la escuela guau mira como ven que la robo vida mira como ven que la robo señores una de las cosas que yo que a mí me me lo recuerdo hoy como si fuera oye con añoranza se puede decir fue cuando a propósito de que ya veo qué tal en las clases que uniforme que cosa que es esto que aquello y veo el ambiente con las listas escolares y toda la cosa y me quedo así pensando recuerdo en mi primer día de clase tenía yo siete años porque para nadie es un secreto que a mí quien me quería meter mi abuela y siete años porque en esa época que yo iba a la escuela a esa era la edad siete años que se llegaba a la escuela no como ahora no porque ahora los muchachos lo mandan lo mandan que todavía no saben ni caminar lo mandan a la escuela pero para que lo cuiden allá en la escuela es para que lo cuiden no es para nada eso es una pérdida de tiempo y dinero mandó un muchacho demasiado temprano en mi época ya uno medio manganzonito no lo mandaban a los siete años a los siete años a la escuela me recuerdo como ahora que en la puerta de la cocina así me para mi abuela hay señores es uniforme de khaki de arriba abajo y me para así yo lo que parecía un guardia un guardia de eso debe peinadito conmigo con mi peinadita al lado mí me partió a los labios y mi panadita al lado aquí bien bonito y bien pepillito y mi y mi cosita así que es acompañado con unos zapaticos negros unos zapaticos negros que oigan me oigan me cuando yo me paraba yo me recuerdo cuando estaba subiendo la bandera yo siempre buscaba una sombrita donde meterme porque cuando el sol le daba eso era el caray oigan me tú me sabía a mí a veces que una vez tuve yo problema con la profesora o lillian allá en la escuela la ratonera tuve yo problema una vez porque estaban cantando y yo no sé si era el lino nacional y aparecía como que yo lo estaba bailando y no eran los zapatos que cuando ese sol le daba me daban la madre oiga me se me zancochaban los pies y recuerdo yo como ahora que ahora me para así siete de la mañana en la puerta de la cocina del patio ya en sabica de mendoza ay mi madre y agarra y y me va a dar mi desayuno primer día de clase con mi uniformito puesto me va a dar mi desayuno y cuando yo veo esto que me estaba dando un huevo entero para mí solito que fue mi primer día de clase saben por qué porque mi abuela como éramos muchos nietos ella agarraba un huevo zancochado y lo partía como si fuera un aguacate y a cada uno nos daba una tajadita pero así no lo terminando tú que te que no no era así la vaina ella agarraba un huevo entero los zancochaba y a cada éramos muchos nietos a cada uno le daba una tajadita guagua y esa tajadita esa era acompañada naturalmente como de tres panes de esos panes panes grandes no como lo de ahora gran panes grande eso de eso de agua y es el desayuno que déjenme decirle que en ese mismo año en ese mismo año me tocó también la suerte de comer una manzana para mí solito pero como ahora que la manzana la venden donde quiera no señor no nosotros no más comíamos manzana en navidad el día de nochebuena y agarraba una manzana la partida como si fuera un aguacate lo igual y nos daba una tajadita era porque era mucho nieto eso por favor déjenme creer eso era por eso y me recuerdo ahora guau eso nunca se me olvidado mire como me engranojo me nunca se me olvidado eso de la escuela otra de las anécdotas era que en la escuela hay guau que en gloria esté también doña anna doña anna era esta señora que bueno se le puede llamar con selge no en esa época nosotros aportábamos creo que era un chile un chile oiga me para el desayuno ay dios mío cuánto añoro yo la marifinga de plátano cuánto añoro yo eso lo creo eso lo creo de 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 trigo ay dios eso nunca mira eso nunca se me olvidado señores y que cuando cocinaba en la cocina que eso era eso era los viernes los viernes se cocinaba ponían la 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 parte de la sembra a cocinar en la cocina y la otra parte de la sembra a sacar a peinar a muchacha sacarle piojo y vaina y los varones nos tocaba los viernes a los varones de hierbar el patio y cargar agua pero yo no yo no iba a los viernes no yo no iba a los viernes no y ahí tenía ese truco cogido y yo los viernes no iba hasta que un día se apareció la profesora Lilian donde abuela doña vitalidad donde está rafelito y por qué no está yendo no fue a la escuela hoy dice abuela pero él me dijo a mí que no había clase hoy bien que no había clase lo viernes y que no había clase lo viernes si nosotros estamos allá todito en la escuela ahí dios mío me acuerdo que mi abuela me llegó así para la escuela ese mismo viernes pasé una vergüenza por la oreja porque yo no iba a los viernes por no cargar agua y por no de hierbar otra de las cosas que me acuerdo de la de la escuela fue para un día del maestro para un día del maestro es algo en el día del maestro pues todo el mundo va y pone sus regalos pero me crió mi abuela no son cosas que yo la recuerdo como si fuera hoy y el día del maestro está todo el mundo que va todo el mundo con su regalo grande para y lo pone y lo pone entre la mesa todo el mundo con sus regalos grandes para y lo pone entre la mesa y yo y yo mi regalo voy como uniforme igual mi uniformito de cada aquí que ese uniformito recuerdo como ahora que un tío mío me le puso el uniforme porque yo tenía que a quitármelo y tenderlo porque ese era lo que yo me iba a poner el domingo o si me tocaba salir porque era lo mejorcito que yo tenía recuerdo yo como ahora sí porque las ropas buenas una guardada para salir las ropas buenas para salir recuerdo como ahora que ese día y mi madre yo no quería llegar a la escuela no quería llegar a la escuela que sabe por qué porque mi abuela como mi profesora lilian fumaba le gustaba el cigarrillo y ella fue lo cogió fiago al colmado en el colmado de gutiérrez y que gloria esté fue cogió media malboro y una cajita de fósforo y me lo mete aquí en la bolsillito aquí ay dios mío ay dios mío yo no quería llegar a la escuela el viaje más largo de llegar a la escuela el viaje más largo fue ese porque yo veía todos los muchachitos que iban con sus regalos que iban con con sus regalos grandes con batea con baile óyame orgulloso país para saber el maestro para escuela pues yo no quería llegar porque yo no tenía regalo en la mano porque yo el regalo de la profe lo llevaba aquí y yo fui óigame como en cámara lenta como en cámara lenta que no quería llegar a la escuela y voy ahí no quiero llegar a la escuela porque no llevo regalo en la mano que se vea lo que usted no tenía nada con yo hombre ser pretencioso ante los los amiguitos y me quedo así en un rinconcito se espera y todo el muchacho que algarabillo rinconcito así medio timidón me quedo así ahí y la profesora hábilmente parece que conoce a la situación doña lillian está viva todavía gracias a dios ella hay señores ella viene y me dice ya caro felito que fue dice te quemaste digo yo yo tenía pensado que si yo me quemaba a buscar la nota yo no le voy a entregar el regalo porque me acordé que mi abuela lo cogió que había tenido que pagar yo pensaba devolver solo mi abuela para que yo lo llevara al colmado y así no tenga esa deuda eso es lo que yo pensaba pero ella me sorprende dice usted que mate y yo me quedo así y cuando ya me voy a devolver me dice no me pasa la nota me dice veo la nota que dice promovido promovido hacia segundo creo que era promovido a segundo y cuando veo eso me devuelvo para atrás y como el que no quiere la cosa me voy pegando de la mesa y así medio medio cosita voy poniendo voy metiendo en mi regalo y la profesora lo ha visto y lo ha acogido y lo ha acogido de la velodeta por ay gracias me dio un beso me hizo una caravilla una vaina por por parece que ella se dio cuenta de que yo sentía vergüenza por el regalo que llevaba ese día eso es parte de las cosas que me acuerdo de cuando de la escuela a propósito de que estamos iniciando el año y si usted si usted es redevidente usted también usted también tiene algo que pueda nosotros contarnos también por acá usted puede hacerlo en los comentarios pero antes tengo unos cuantos redes vidente que quieren también contar su experiencia de cuando era niño en la escuela no 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 Gracias.